En este vídeo, compartiremos las noticias de los famosos y celebridades que han fallecido recientemente, y cuyos anuncios fueron públicos en estas horas. La tarde del 11 de octubre de 2024, el mundo del espectáculo se detuvo al recibir la desgarradora noticia del fallecimiento de una talentosa artista que había dejado una huella imborrable en la televisión mexicana. A los 56 años, su partida ha conmocionado a seguidores y colegas por igual. Jessica Jurado, la gran actriz que brilló en melodramas como María la del Barrio y La Usurpadora, nació en Guadalajara, Jalisco. Desde sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, su carisma y talento la llevaron a convertirse en un ícono de la pantalla chica. Su carrera despegó con una participación en marionetas, donde interpretó a Alejandra Valencia. Este fue sólo el comienzo de una trayectoria que la consolidaría como una figura destacada en el ámbito de las telenovelas. Con el paso del tiempo, el intérprete se ganó el cariño del público gracias a sus personajes memorables. Uno de los más queridos fue Patricia Bracho, esposa de Rodrigo Bracho en La Usurpadora. La interpretación de este papel marcó un hito en su carrera, convirtiéndose en un referente para muchos. Tras su éxito en esta producción, continuó su carrera participando en varios episodios de Mujer Casos de la Vida Real, donde demostró su versatilidad y profundidad actoral. Sin embargo, el año 2002 marcó el final de Una Era para ella. Después de participar en Entre el Amor y el Odio, decidió retirarse de los melodramas, dejando atrás un legado que resonaría en la memoria colectiva. Desde entonces, poco se supo sobre su vida personal. Se rumoreaba que se había mudado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y una vida más tranquila. El silencio que rodeó sus últimos años fue abruptamente interrumpido por la noticia de su fallecimiento. Aunque la Asociación Nacional de Intérpretes no reveló detalles sobre las causas del deceso, medios nacionales informaron que podría haber sido resultado de un paro cardíaco ocurrido el pasado 9 de octubre. Esta información generó especulaciones y tristeza entre sus seres queridos y seguidores. La noticia fue recibida con un torrente de emociones en las redes sociales, donde muchos compartieron recuerdos y homenajes a la gran artista. Las palabras de condolencias fluyeron desde todos los rincones del país, reflejando el impacto que tuvo en la vida de aquellos que disfrutaron de su talento. Sin embargo, hasta el momento, sus familiares no han confirmado oficialmente las circunstancias que rodearon su partida. En este momento difícil, queda un profundo respeto por su vida y obra. La artista no solo fue una intérprete excepcional, sino también una mujer que supo ganarse el cariño del público con cada uno de sus personajes. La música cubana ha perdido a uno de sus más grandes exponentes, dejando un vacío en el corazón de quienes lo admiraron. José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Tiger, falleció a los 37 años en un hospital de Miami, tras una serie de eventos trágicos que culminaron en su muerte. Todo comenzó el 3 de octubre, cuando el artista fue encontrado gravemente herido en la parte trasera de un vehículo en el vecindario de Alapata. Con una herida de bala en la cabeza, fue trasladado de inmediato al Jackson Memorial Hospital, donde su lucha por la vida comenzó. Había alcanzado la cima del reggaetón cubano desde inicios de la década del 2000, convirtiéndose en una voz representativa para muchos. Su estilo único fusionaba ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, creando un fenómeno musical que resonaba profundamente entre sus seguidores. Canciones como Habla Matador y La Historia se transformaron en himnos que reflejaban las aspiraciones y luchas del pueblo cubano. Mientras el artista permanecía en la unidad de trauma del hospital, sus familiares y amigos se congregaron fuera del centro médico. Con velas encendidas y canciones entonadas, la comunidad mostró su apoyo incondicional. Las redes sociales se inundaron con mensajes de esperanza. Los días pasaron, pero las noticias sobre su estado no mejoraban. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición se deterioró. El 10 de octubre, el equipo médico confirmó lo que nadie quería escuchar. El Tiger había fallecido. Un mensaje conmovedor en sus redes sociales anunció su partida. Ahora se ha reunido con su amada madre en el cielo. El ataque que le costó la vida dejó a muchos desconcertados. Las autoridades comenzaron una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. Damián Valdés Galloso, conocido como El Narra, fue identificado como persona de interés en el caso. La familia del artista exigió justicia, describiendo el ataque como un acto violento e injustificable. A lo largo de su carrera, no solo dejó una huella en la música cubana. También inspiró a muchos a través de su arte y su historia personal. La comunidad musical llora la pérdida del gran artista, recordando no solo sus éxitos, sino también su capacidad para conectar con las emociones más profundas del público. La música cubana seguirá resonando con su esencia, mientras sus fanáticos encuentran consuelo en las notas que él dejó atrás. La vida de un artista es un viaje lleno de luces y sombras, donde cada papel interpretado deja una huella indeleble en la memoria colectiva. Este es el caso del gran intérprete, quien nos dejó el 4 de octubre de 2024. John Lassell nació el 6 de noviembre de 1928 en Williamstown, Vermont. Desde sus inicios en la televisión en 1960, su talento brilló en producciones como Armstrong Circle Theatre y Hong Kong. Su capacidad para dar vida a personajes complejos lo llevó a interpretar a John Wilkes Booth en un episodio memorable de La Dimensión Desconocida, donde su actuación resonó con fuerza entre los espectadores. A lo largo de su carrera se destacó como el Dr. Peter Guthrie en la emblemática telenovela Sombras Tenebrosas, un papel que lo catapultó a la fama y le permitió explorar las profundidades del drama humano. El actor también tuvo papeles recurrentes en series como Lasse y Dan August, además de aparecer en episodios de programas icónicos como Perry Mason y Gunsmoke. A pesar de su éxito en la pantalla pequeña, su carrera cinematográfica no fue menos notable. Participó en varias películas, dejando su marca en cada una de ellas. Sin embargo, a medida que los años avanzaban, su presencia se fue haciendo más escasa, culminando en su última aparición televisiva en Falcon Crest. A lo largo de su vida enfrentó diversas dificultades personales y profesionales. Las enfermedades que lo aquejaron en sus últimos años fueron un reflejo del desgaste que puede sufrir un artista tras décadas de dedicación al arte. A pesar de estos desafíos, nunca perdió su pasión por actuar ni su amor por el escenario. La noticia de su fallecimiento a los 95 años fue recibida con tristeza por sus colegas y admiradores. La comunidad artística lamenta la pérdida de un hombre cuya voz y presencia dejaron una marca significativa en el mundo del entretenimiento. La universidad es un hombre cuya voz y levanta la pérdida de un hombre cuya voz y exprespecí.